La gente está loca Nadie considera la posibilidad de ser libre Todos tenemos un destino Yo soy ladrón de nacimiento No creo en esto tuyo y esto es mío Hola Carlitos, bienvenido Este es mi viejo Este pie es un genio Si lo entrenamos bien podemos llegar a ser una fortuna Nos estamos jugando la vida Carlitos Por eso Hay que ir por todo Perdóname ma Bueno No es la muerte de nadie No hay que pensar Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle El mundo de los ladrones y de los artistas Carlitos Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento En que llegaste a mí Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes Hola ma ¿Puedes venir ahora? ¿Puedes venir ahora? Gracias a todosath Hola ma No 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 Gracias.